ISA realizará un conversatorio en la Corte Judicial de Junín, junto a una capacitación para mejorar el servicio de conciliación extrajudicial. De cualquier forma, cuando existe una denuncia, ambas partes, el denunciante y el demandado, buscarán una solución para que el proceso que se lleva no se vuelva más complicado. Esta solución se puede encontrar en una oficina de conciliación extrajudicial. El abogado de la Dirección Extrajudicial y Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, Roberto Charestanes, dio a conocer que los casos donde se lleva la conciliación extrajudicial, los mayores casos son de familiares, que intervienen en la pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia de hijos y otros. Los conflictos que tienen las diversas personas o entidades públicas, personas jurídicas, no pueden resolver su problema únicamente a través de la vía judicial, sino también lo pueden hacer a través de la conciliación extrajudicial, centros de conciliaciones que son autorizados por el Ministerio de Justicia. Asimismo, la directora distrital de la Defensa Pública, María Rosa Mari Villanueva, de conocer que existen varios centros de conciliación en diversos lugares de nuestra región. Por este motivo, por tener mucha esta afluencia de casos, se realizará un conversatorio en la Corte Judicial de Huancayo para tocar temas importantes y mejorar los servicios de conciliación extrajudicial. Los 30 o 40 casos que se tramitan al mes de los que asisten, el 80% arriba a acuerdos. Y esa acta, como les repito, tiene valor igual que una sentencia. Sobre este tema, el abogado refirió que se está realizando una capacitación a los conciliadores, para transmitirles determinados temas que se desarrollan en el proceso conciliatorio, donde existen varias formalidades para realizar este tipo de aplicaciones en la conciliación extrajudicial.